Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es martes, 6 de diciembre del año 2016 y aquí están los titulares de las principales informaciones del día. Por lo menos unos 450 mil vehículos y motocicletas no cuentan con el certificado técnico mecánico. Más de 455 mil motos no tienen certificado técnico mecánico y están circulando por las calles de Florida Blanca, Bucaramanga, Piedecuesta y Girón. Más de la mitad tampoco tienen seguros. Más de 2 mil agentes estarán en las calles durante esta temporada. El general William Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, garantiza que más de 2 mil policías van a estar pendientes en esta Navidad de todos los ciudadanos del área metropolitana y duro contra el crimen. La licencia se debe de suspender porque es que realmente... Campesinos de la vereda Chocoa de Girón se oponen a la construcción de relleno sanitario. Piden a las autoridades ambientales. Al basurero. El informe no es consente, el informe no es completo, no es convencente. Y esto ya es por los intereses personales lo que está huyendo sobre este voto. Piden a las autoridades ambientales. Todo este proceso donde Zapatoca se ha vinculado. Suspender la licencia de construcción de este relleno sanitario. Según la policía, estas 36 personas eran las responsables de la comercialización y distribución de droga en pequeñas cantidades. 36 quíbaros en 25 allanamientos en la ciudadela Girón, Florida Blanca y Pidecuesta. Fueron capturados por parte de la policía en un efectivo trabajo que permitirá judicializarlos y guardarlos bastante tiempo hacia la sombra. 25 mujeres hacían parte de esta red criminal. Con esta pérdida de parte de la bancada... En la vía a Charta, derrumbes y pérdida de la bancada a punto de cerrar el tránsito de vehículos y dejar incomunicado este municipio de la provincia de Soto Norte. A raíz de los vertimientos que se han hecho en Hidro Sogamoso para disminuir los límites aceptables... La represa de Topocoro en Hidro Sogamoso puede provocar emergencias al descargar agua adicional a las lluvias caídas en las últimas horas, lo que podrá atraer desastres y emergencias. Teniendo en cuenta el suficiente material probatorio recaudado... En Mogotes capturan a falsos miembros del ELN que estaban extorsionando a los comerciantes a nombre de esa organización guerrillera. Este video registra el momento en que una mujer ofendida por la detención de... Mujer borracha, una suegra de un conductor borracho, que sacó el carro de una compraventa de la Carrera 20 detrás de la Fiscalía, ofendió a policías. También en esta misma noticia, Eduard Pinilla nos cuenta cómo la policía y el ESMAD controlarán las pandillas de motociclistas que salen los miércoles y los jueves a hacer desorden en caos y a generar riesgo en Bucaramanga. Cuatro integrantes de la banda Los Niches, entre ellos un menor de edad, aceptaron su responsabilidad por el... En Sanquil, estos ratas miserables que vendían, traficaban, sicariaban y portaban armas, aceptaron los cargos y se declararon culpables, por lo que tendrán una revaca en sus penas. Estas dos mujeres, una vieja desastrosa y una mujer embarazada, impidieron un procedimiento judicial que hacían unos policías para capturar a un quíbaro que estaba vendiendo droga y desde una casa les lanzaba piedras y los ofendía y amenazaba. Bucaramanga despertó sin agua, pues un tubo de 24 pulgadas que surte a cinco... Un tubo roto produjo hundimiento en la Carrera 33 con calle 56, lo que produjo que Real de Minas, Sanillo Vial y la mitad de Girón se quedaran sin agua durante todo el día. Este, un rata y otro que va a ingresar hablando después con celular, son compinches y trataron de distraer a la señora mientras el de la bolsita supuestamente entró a robar y se hacía loco de que estaba hablando, pero era un rata miserable para que ustedes lo tengan en cuenta y vean cómo roba y así no den papaya en sus negocios. En lo relacionado con emergencias atendidas por unidades del cuerpo... En San Gil fue arrollado por un vehículo. El causante de la emergencia cedió a la fuga y dejó al herido tendido. Sin embargo, después fue capturado. El salario mínimo podrá incrementarse solamente 43 mil pesos, pero las centrales sobre las piden 96 mil, que es lo que están pidiendo para el reajuste de los trabajadores. Comenzamos con el desarrollo de las importantes informaciones que les hemos presentado en titulares, pero será después de la pausa. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Pizzerías Goyo, Goyo, Goyo. Te esperamos en Pizzerías Goyo. En la calle 16, número 2742, San Alonso, frente al Sena. Y en la carrera 19, número 1475, San Francisco. Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo. La especialidad de la casa es la Choripizza. La Choripizza, única y original, creada por Andrea Naya. Te esperamos en Pizzerías Goyo. Por Plas, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. ¡Comprenle a Santander! ¡Comprenle a Espoma Santander! Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías de Aranero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Dos al pecho y uno arriba. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte. Este es el desarrollo de las principales informaciones del día. Más de 450 mil motos en el área metropolitana de Bucaramanga que circulan por Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. No cuentan con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ni tampoco. Más de 450 mil, no por 45 mil, disculpen. Y más de la mitad, o un poco menos de la mitad, no tienen el certificado técnico mecánico. ¿Qué dice la información del periodista Eduard Pinilla de Canal TRO? Por lo menos unos 450 mil vehículos y motocicletas no cuentan con el certificado técnico mecánico exigido por el gobierno nacional. El reporte advierte que la evasión es superior al 50%. Es aún mayor para las motocicletas con un 60% y para vehículos particulares y públicos el 40%. Eso quiere decir que de los 600 mil vehículos que se encuentran inscritos en el área metropolitana, en los diferentes tránsitos, tenemos un 450 mil vehículos deberían hacer la revisión técnico mecánica. Este documento es exigido por la autoridad para garantizar la movilidad de los vehículos en condiciones de seguridad mecánica y de emisión de gases. Para evitar la contaminación ambiental y la accidentalidad vial. El certificado no solamente es un documento, el certificado sirve para garantizar que un vehículo transite por la ciudad en buenas condiciones, tanto técnico mecánicas como ambientales. Voceros de los motociclistas advirtieron que muchos conductores transitan por la ciudad sin sus documentos en regla, evadiendo los controles de las autoridades. Aquí necesitamos que se cumpla la autoridad, se cumpla la ley y la autoridad haga su trabajo. Porque es imposible que más del 60% de los motociclistas estemos andando sin el certificado de revisión técnico mecánica. Y además que estemos andando casi la mitad de los motociclistas sin el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. El no portar este certificado permite la inmovilización del vehículo y una multa de medio salario mínimo mensual. Se espera que ante esta denuncia los operativos de control se intensifiquen para poner en cintura a los evasores. Así es, por eso es que hay que hacer fuerte los operativos. Porque no es que los motociclistas seamos perseguidos por las autoridades y que solo motos en las grúas. Lo que pasa es que los motociclistas estamos resultando ser los mayores infractores. Porque es increíble que más de 45 mil motos estemos circulando o estén circulando, porque gracias a Dios yo tengo todo el día, por las calles sin el seguro obligatorio y sin el certificado técnico mecánico. Es peligrosísimo, por eso es que muchos miserables cuando nos están accidentando son causantes de causarnos lesiones a nosotros los mismos motociclistas. Todos los días se están registrando 30 choques diarios entre motos, increíble. Saludos para Mateo y Julián en Lagos 2, los hijos de la hermosa Alejandra Muertes Bermúdez que está sintonizándonos en este momento en el barrio Lagos 2. Sí señor, se ve todo esto aquí, este cable. También saludos para la talavertería de los comuneros, para mi amigo, ¿cómo se llama? A mi amigo David Notza en la carrera 19 a media cuadra del Parque Centenario entre calles 30 y 31. También saludo para Andrés Peña, gerente de Honda Supermotos Bucaramanga. A Willy B. de Harley Davidson, el presidente de Harley Davidson de Medellín que nos escribe a esta hora. A mi amigo Alberto Hernández, más conocido como satélite. Alfredo Rodríguez Pérez, quien me pregunta que si van a levantar el pico y placa en Navidad. En diciembre no lo van a levantar, solamente parece que va a ser el 24 y el 31. Pero a raíz de las muertes de los años anteriores, que en esa época la gente no fue responsable, parece que no solamente van a levantar el pico y placa, sino que van a prohibir la circulación de motos. También saludo para Pablo Vargas Mejía, para Ignacio Cadena, el secretario del Interior de Bucaramanga, que está en la sintonía, Yeli María Marís, quien se encuentra en delicada de salud y que estamos esperando que se recupere esta hermosa señora que es visitadora médica. Para mi amigo Oscar Prada, de Químicos y Sabores, don Luis Aurelio Prada y su señora esposa. También para Doria Alistizaba, la sargento jefe de prensa de la Metropolitana de Bucaramanga, para el director de tránsito de Girón, Clint Porbello. Onda Motos Bucaramanga tiene esta espectacular promoción en el mes de diciembre. Por eso si usted no tiene moto, el viernes 9 de diciembre de 7 a 8 de la noche, hay la gran trasnochón y rematón de motos. También hay uno de descuento de 840 mil pesos para que quiera comprar la Onda Invicta. También hay un precio especial para la NEO de 3 millones 595 mil pesos. Hay bonos y papeles por 300 mil pesos para quien adquiera la Onda Click y para quien adquiera la Onda Way, hay un bono de descuento de 300 mil pesos. Este viernes, aproveche el viernes, viernes de 7 a 9 de la noche, en todos los puntos de venta de supermotos de Santander. En el barrio Bucaramanga, precisamente, en la carrera 27 con calle 36, en la carrera 27 con calle 29, 21, perdón, y en la diagonal 15 con calle 50. Visítenos en todas nuestras agencias. También en Barranca Bermeja, en San Vicente, en Puerto Vilche, Florida Blanca, Piedecuesta, Zapatosa, San Quil, todos esos municipios para que usted le digan a sus amigos que están viéndonos a esta hora en diferentes ciudades y si tienen familiares que aprovechen este gran trasnochón y rematón viernes 9 de diciembre de 7 a 9 de la noche en Onda. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludos, moteros. Ahí están para los que nos sintonizan. El general William Ruiz Garzón, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dijo que se van a incrementar el pie de fuerza en 2 mil hombres por parte de la Policía Nacional, quienes estarán pendientes de todos los ciudadanos, pero también quienes harán operativos fuertes. Yo le pedí, yo mismo le pedí operativos fuertes contra los motociclistas porque muchos motociclistas están andando armados y que los policías no se dediquen solo a pedir papeles o antecedentes en la cédula, sino que requisen la moto y requisen a los ocupantes de la moto y que se hagan acompañar de mujeres porque las mujeres están llevando armas en las motos. Más de 2 mil agentes estarán en las calles durante esta temporada de Navidad y fin de año para garantizar la seguridad de la ciudadanía. La estrategia hace parte del plan por una Navidad segura y en paz implementado por la Policía. Es simplemente a través de lo que son las campañas y las estrategias que tenemos para aplicar y reducir lo que se viene para diciembre en proteger la comunidad, en brindar tranquilidad y seguridad a toda la comunidad de Bucaramanga. Con este plan, la Policía proyecta combatir los delitos que principalmente afectan a los bumangueses, como el homicidio, las lesiones personales, el hurto a residencias, motocicletas, personas, buses de servicio público, taxistas, transportadores de alimentos y usuarios del sistema financiero. Vamos a controlar a aquellas personas, bandidos, que están como parrilleros, realizando actividades de hurto a personas. Entonces, es una campaña muy grande que vamos a realizar. Se establecieron cuadrantes de seguridad que estarán ubicados en centros comerciales y sitios turísticos, los cuales contarán con presencia policial, además de un stand informativo. Tenemos ya determinados, identificados unos cuadrantes, los volvimos más pequeños, es decir, microcuadrantes, para que aquel delincuente no tenga la posibilidad. Si hace y comete el hurto, inmediatamente la policía reacciona. La policía, además, llamó la atención de la ciudadanía para no dar papaya durante estos días. Para ello, recomendó cerrar bien las cerraduras de puertas y ventanas, acompañarse de un agente cuando retire fuertes sumas de dinero y llamar a la línea 123 si detecta algo sospechoso. Seguimos en impacto. A esta hora saludamos, cuando son las 9 de la noche, 20 minutos, a todos los televidentes, a don Luis Aurelio Prada, que está en la sintonía del ingeniero Luis Aurelio Prada, compañero de estudio del glorioso Colegio Santander, de nuestro alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. También saludamos a mi amigo Saúl Tolosa y a su señora esposa en la fábrica de calzado de la Carrera Sexta Occidente con calle 43 en el barrio Campohermoso, que está en la sintonía. Muchas gracias. Un fabricante de calzado con unos diseños espectaculares que vende para todas las ciudades de Colombia. Saludo, Montero, también para Autolavado Cervicars. A mi amigo Guillermo Memo Cárdenas en la avenida Quebrada Seca, con Carrera 22, perdón, Carrera 23 en toda la esquina, de tratamiento de belleza para su vehículo, moderno lavado de tapicería, porcelalizado americano, con máquina, grafito, cambio de aceite, lubricantes y filtros al por mayor. Mi amigo Memo Cárdenas está en la sintonía en este momento y allá me lavaron la moto y la dejaron pulida, pero qué cosa tan espectacular como la dejaron bien arregladita. Allá mandan a lavar los carros Yamaha Moto, la gobernación de Santander y muchos políticos que son canzones y godores. ¿Por qué? Porque les gusta tener su carro bien. Y muchos amigos míos también empresarios, que joder mucho, porque les gusta ver su moto o su carro perfecto, bonito. Entonces la llevan allá porque Memo Cárdenas sí sabe complacer y llenarles el gusto o los requerimientos que hacen esas personas que son bastante exigentes. Saludos a mi amigo Ramiro de la Puridora en la calle 33 con Carrera 22 en la esquina del Parque Antonia Santos para que si usted, Jair, tiene el casco como pocillo de loco, tiene la visera que ya no ve y con un aguacero de noche usted queda ciego, es mejor que le mande pulir la visera para que no compre una nueva. ¿En dónde? En la calle 33 con Carrera 22 en toda la esquina subiendo a mano izquierda del Parque Antonia Santos. Ahí está mi amigo Ramiro de la Puridora. Químicos y Sabores tienen una espectacular dirección y este teléfono, memorícelo, 632-3513. ¿Qué tiene Químicos y Sabores? Perdón, en la calle 33, 26, 94, junto al semáforo, la perfumería. Versiones de perfumes, para que usted no se confunda y no vaya a ninguna otra parte. La perfumería queda en la calle 33, 26, 94, junto al semáforo de la 27. Químicos y Sabores, 632-3513. Para que usted pida los perfumes quédese a domicilio. Seguimos en impacto. Saludo para mi amigo, ya le dijimos, Saúl Tolosa, que está sintonizándolo. Muchas gracias, mi amigo Saúl. También veamos ahora cómo en Girón los campesinos de la vereda Chocoa, junto con el diputado Freddy Cáceres, le están exigiendo a las autoridades ambientales, especialmente a la Corporación de Defensa de la Meseta, que por más plata que tenga un exalcalde o que tenga unos empresarios, que sean los duros del billete y que han torcido para que se den fallos a su favor y licencias ambientales, que piense primero en la gente y en los daños que le van a hacer a las fincas y a los campesinos que viven en el municipio de Girón y que pueden verse perjudicados con la instalación allí del relleno sanitario. Las licencias se deben de suspender porque es que realmente dañarle la vida a la comunidad de Chocoa. Estamos inconformes porque nunca nos han citado reuniones de las veredas aledañas al basurero. El informe no es completo, no es convencente. Y esto ya es puros intereses personales lo que está fluyendo sobre este botadero basurero, este relleno. Sabemos por todo este proceso donde Zapatoca se ha vinculado que han existido unas irregularidades muy importantes, muy evidentes, que los abogados mismos en el tribunal han entendido y por eso los fallos del tribunal administrativo nos dan la razón. La Defensoría del Pueblo le hace un llamado a la autoridad ambiental. Aquí tiene que hacerse una revisión con guantes de seda, teniendo en cuenta las disposiciones legales que para licencias ambientales exige el tema de un relleno sanitario. También es cierto que tenemos que revisar el POT del municipio de Girón. Tenemos que mirar situaciones como las vías. Esto no es ningún centro deshabitado, es un centro poblado. Hay escuelas, hay fuentes hídricas. Movilizarse es una de las medidas que contempla la comunidad y los municipios afectados. La CEME no va a poder imponerse. Hay una comunidad dispuesta, dispuesta a movilizarse, dispuesta a trabajar de la mano con la alcaldía, pero vamos a defender a Chocoba. Para el alcalde de Girón existe una salida al tema del relleno sanitario. El área metropolitana este año va a tener 12 mil millones de pesos para inversiones. Si durante tres años cogemos esos recursos, son 36 mil millones. Yo estoy dispuesto a colocar 10 mil millones. Si el alcalde de Piedecuesta, el alcalde de Florida colocan otros 10 mil, estamos hablando ya de más de 62 mil millones. Y Bucaramanga que nos ayude con 10 mil millones, estamos hablando de 72 mil millones. Con eso nos vamos, fondeamos y tenemos por lo menos el 50% de la tecnología que necesitamos en el municipio o en el área metropolitana de Bucaramanga. ¡Qué buena propuesta, Yonavir Ramírez, alcalde de Girón! Así es, pero que ojalá todos se metan la mano en el bolsillo para evitar que perjudiquen a los campesinos. Así es como se defiende a los campesinos. Yo defiendo a los campesinos, porque si sacan a los campesinos de sus campos, se vienen a engrosar los cinturones de miseria en las ciudades, se ven más droga, más delincuencia, menos comida, más cara la comida en la ciudad. Seguimos. El mecánico, un sitio elegante para que usted lleve su motocicleta. Servicio, cumplimiento, calidad, reparación de motos, dos y cuatro tiempos. Vea qué sitio tan bonito, con esa sala espectacular en el segundo piso. Para que usted tenga sala de internet con Wi-Fi en el primer piso, después de esa escalera de caracol, encuentra ese taller tan bonito, tan pulcro, en una zona espectacular. El mecánico, ¿en qué dirección queda? En la calle 21-22-45 en el barrio San Francisco. Yo llevo la moto allí para que me le hagan las revisiones, el mantenimiento, las luces, la lubricación de la cadena. Usted lleve su moto porque usted quiere mucho su vehículo. No lo lleve a un tierrero o a un pulguero. Llévenlo a un sitio elegante. El mecánico, en la calle 21-22-45 en el barrio San Francisco de Bucaramanga. Saludos a esta hora para Multiservicios Cade, para mi amigo Jaime Arenas y Esperanza Peña, que están en la sintonía. Y también, por supuesto, para sus vecinos de enfrente, mis amigos de creaciones de él, la señora Elsa y a su esposo, mi amigo Elit Chacón, en la calle 30-1209 en Bucaramanga. Saludos, motero. Cuatro capturados, perdón, la policía, el capturado fueron 36 jíbaros, 36 miserables, entre ellas 25 mujeres que estaban metiéndose de droga por allá entre las pochecas y entre la esta niña. Y así era como despistaban a los policías, quienes no las podían requisar, pero eran viejas que luego con la función de policías judiciales, policía secreta femenina, pues lograron identificar que estas mujeres no sabían dónde era que guardaban, donde tenían la cueva del mico, donde venían el bazúco, la marihuana, las pepas y todo, pero los capturaron ratas miserables. Según la policía, estas 36 personas eran las responsables de la comercialización y distribución de droga en pequeñas cantidades en Bucaramanga y su área metropolitana. El modus operandi consistía en llevar los paquetes en pequeñas dosis a domicilio. Estaban dedicadas a este tráfico local de sus pacientes a través del domiciliario. Las capturas se produjeron mediante allanamientos a 25 residencias en barrios de la capital santandereana. Desde hace un año, las autoridades les seguían la pista hasta que lograron su judicialización. Hay 12 mujeres que utilizaban para que no se viera ante el ojo del policía lo que era esta comercialización del estupefaciente. Los detenidos integraban dos bandas conocidas como los mensajeros y el patrón. 12 mujeres integraban estas pandillas. Se dejan de percibir 120 millones mensuales a través de las dos bandas que realizaban las actividades en Bucaramanga, Girón y Piedecuesta. En los operativos fueron incautados paquetes de marihuana, bazuco, cocaína, 8 millones de pesos en efectivo producto de la venta, al igual que dos armas de fuego y cartuchos calibre 38. Si por toda esa mano de ratas alimentados por estos ratas es que usted debe comprar las cámaras de seguridad para que le vigilen su casa. Usted no sabe en cualquier momentico en que usted sale de la tienda de la esquina o en que usted se va de paseo o en que usted deja sola la empresa, lo pueden robar. Por eso Lancet Cámara de Celarmas le tiene esta espectacular propuesta que compre todo este tipo de cámaras. ¿En dónde? En el centro comercial Bucacentro Tercer Piso y además para que con este lente que es una cámara que tiene de Hikivision que tiene todo, todo, todo el perímetro controlado es un lente que se puede graduar dentro de un rasgo específico entre 28 milímetros y 12 milímetros. O sea, tiene una profundidad y un zoom variando la amplitud de imagen y la distancia que se quiere enfocar. Todos los sectores, no hay ningún rincón que estas cámaras no puedan vigilar. Por eso también tienen cámaras para su celular. Usted puede comprarlas en las cámaras y alarmas, en el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso, en el centro de Bucaramanga, en el centro comercial Gratamira, en el segundo piso, diga que va de parte de impacto de José Velázquez, pero cuidado, es más barato en Bucacentro Local 337, ya saben, por eso sale más barato una cámara de estas que contratar un celador, porque usted está vigilando desde su celular y en cualquier lugar como está su casa. Seguimos. En la vía Charta se presentaron derrumbes, además se presentó la pérdida de bancada porque el río Charta se metió y se llevó parte de la carretera. Por eso la comunidad está bastante preocupada porque de pronto pueden quedar, si sigue lloviendo fuerte, pueden quedar sin carretera y pueden quedar incomunicados. Y ojalá Didier Tavera sirva para algo porque está muy mal, no está atendiendo a los campesinos que han resultado damnificados por el invierno. Con esta pérdida de parte de la bancada, el riesgo de quedar incomunicados los 35 mil habitantes de la provincia de Soto Norte es inminente. Debido al invierno, ya hemos realizado en llantas el muro y volvió y se los llevó. Ahorita estamos con tablones y bregando para dejar vía ahorita para la temporada navideña. ¿Qué vehículos pueden pasar? Ahorita por el momento tipo liviano. Una tragedia anunciada porque la comunidad en repetidas ocasiones manifestó el delicado estado de la vía. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Por Plas, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espuma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprele a Santander. Cómprele a Espuma Santander. Saludos, moteros. Dos al pecho y uno arriba para los que permanecen con nosotros en la sintonía. Luis Fernando Medina, en Tona y toda su familia, en una vereda de Tona. A mi amigo Adalberto Espino Ayala, que está en la sintonía también en el hotel Bouticla Montaña, allá arriba del embalse de Hidrozo Gamoso. Yo quiero ir a quedarme un par de días. Saludos, motero. A propósito de Hidrozo Gamoso, digo, de la represa de, ¿cómo se llama? De Tona, Puente Tona. El Hidrozo Gamoso, le abrieron las compuertas, le abrieron válvulas, pero la gente está preocupada porque a raíz de eso se aumentaron los caudales y si sigue lloviendo puede producir inundaciones, puede dañar cultivos y puede dañar también las viviendas de muchas personas. Muchos campesinos ya se han ido del sector previniendo posibles inundaciones. A raíz de los vertimientos que se han hecho en Hidrozo Gamoso para disminuir los límites aceptables del nivel de agua, algunos movimientos sociales de la zona han realizado comunicados de alerta por las posibles inundaciones y efectos ambientales negativos que esta acción podría provocar río abajo. La totalidad de las compuertas que son cuatro con apertura mínima de un metro. Esta situación es carga de agua adicional al caudal turbinado sumado con las precipitaciones en la zona entre la presa y el río Magdalena más las afluencias adicionales que aportaron la quebrada La Putana y el río Sucio y adicionalmente también como lo registra el río Magdalena llevan a presentar niveles más altos de lo que se ha venido presentando durante los últimos años. Según manifiesta el movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí, dichos vertimientos han provocado un éxodo de familias a raíz de los sonidos y la preocupación por posibles inundaciones. Las alcaldías se comprometen con todo el tema de atención de riesgo a través de sus comités locales. Por otro lado la Corporación Autónoma Regional de Santander programó una visita a la zona para evaluar el impacto ambiental de estos trabajos. Dios quiera que no se vayan a presentar inundaciones. Carbonileña le tiene la cena navideña ¿por qué no han llamado? Mire, estos son los teléfonos para que usted pueda llamar 315-434-8821 don Luis Aurelio Prada 316-453-0346 llame ya porque se están agotando las cenas navideñas es solamente algunas preparaciones que se van a hacer entonces si usted no se para con el 40% de descuento queda como el ternero queda mamando y no se disfruta una buena cena que le sale más barato a que se ponga a prepararla y más deliciosa porque tiene el auténtico sabor casero de carbonileña cena navideña es que tiene perniles de cerdo sobre barriga rellena pechuga rellena lomo relleno de cerdo lomo de res relleno acompañamiento ensalada tropical torta de papa y puré de papa platos diferentes que usted también puede pedir como cena costillitas de cerdo suflé de pollo al vino cerdo y pechuga al mango y piña tabla de quesos y mucho más en carbonileña el auténtico sabor casero llame a 315-434-8821 recuerde para que usted haga el pedido a tiempo seguimos en mogotes ah no pero perdón antes de ir con la nota de mogotes veamos que es lo que tenemos en forplaz llegaron estos super super cascos en forplaz cascos abatibles cascos abiertos los cuales pueden son homologados tienen la norma técnica y con ted y tiene a la rescumple con la resolución 1537 del ministerio del transporte que exige cascos cerrados para la ciudad a menos de 30 kilómetros por hora que se transite y estos bellos cascos abatibles que también pueden servir para la ciudad y especialmente para la época de invierno cascos de hombre cascos de mujer cascos con motivos diferentes para que usted los adquiera en chipichapes santandariana de casco forplaz en la carrera 18 calle 48 en el centro de bucaramanga en mogotes estas dos ratas que les voy a mostrar a continuación nada más y nada menos se hacían pasar por miembros del ELN y asustando para extorsionar a los comerciantes pero los pilló la policía y no sino simple lavaperro estos miserables teniendo en cuenta el suficiente material probatorio recaudado la fiscalía expidió órdenes de captura contra dos sujetos dedicados mediante llamadas telefónicas a intimidar y extorsionar comerciantes en mogote santander solicitando a los mismos altas sumas de dineros a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familias una investigación adelantada por el GAU la policía de santander en donde les permiten luego de unas informaciones obtenidas a copiar todo el material probatorio que permite la expedir por parte de la fiscalía general de la nación dos órdenes de captura estas personas hacían a través de la modalidad de llamada telefónica haciéndose pasar como integrantes de una estructura del ELN y generar el amedrentamiento la intimidación a comerciantes en el municipio de mogote los falsos miembros del ELN fueron vistos y detenidos en zona céntrica de Piedecuesta trasladados a la estación de policía y dejados a disposición de la fiscalía por los delitos de extorsión y falsedad ideológica cabe resaltar tras averiguaciones ninguno de los detenidos presenta antecedentes judiciales luego de las respectivas audiencias legalización de captura imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento los extorsionistas fueron enviados a la cárcel modelo de Bucaramanga es por eso que estas personas se capturan en el área metropolitana de Bucaramanga específicamente en Piedecuesta y son dejados a disposición de la fiscalía y presentados ante el juez de la república son personas que se dedican a este tipo de modalidad a través de vía telefónica ubican los números llaman y comienzan a generar la intimidación haciéndose pasar por estructuras del ELN que eso les da peso en la intimidación la policía nacional se encuentra realizando campañas para evitar que la ciudadanía se convierta en víctima de extorsionistas invitando a los mismos rechazar las llamadas o mensajes de desconocidos si le hacen una exigencia de dinero mantener la calma no suministra información personal evada a las preguntas responda tajantemente y acuda inmediatamente a la policía nacional pero eso es que es importante que usted no le coma cuenta a los ratas hay un decálogo que lo tenemos vigilado y si me tiene vigilado a ver que camisa tengo puesta ya sabemos donde vive su papá y mi papá como se llama donde vive su hermano que soy el tío tío soy su sobrino que me tienen secuestrado a ver dígame el nombre de mi hermano quedan locos o sea cuidado usted no sabe extorsionar y cualquier llamada extorsiva o rara que le estén haciendo que usted se gane un premio llame al GAULA de una vez llame al GAULA y le no espere un momentico llámeme ahorita que estoy haciendo el almuerzo estoy ocupado pero llame al GAULA informe que lo están llamando de tal número para que en el GAULA lo chusen Honda Motos tiene este espectacular trasnochón y rematón cuando va a ser este viernes 9 de diciembre por eso dígale a sus amigos que viven en Barranca Bermeja que viven en Piedecuesta en Florida Blanca en Puerto Huiches en San Vicente en San Quilo en Zapatoca y en Bucaramanga que Honda Motos tiene el gran trasnochón este viernes 9 de diciembre de 7 a 9 de la noche solamente a esa hora es que van a ver los grandes descuentos el gran descuento bono de descuento de 840 mil pesos para que usted compre la Honda Invita un bono de descuento de 300 mil pesos para que compre la moto ¿cómo se llama aquí la de la derecha? Jair Jair se me durmió bueno la moto de la derecha la que tengo aquí a la derecha no, esa no es no, usted está un par de bolas aquí es lo que está haciendo bueno, la moto aquí de la derecha tiene un bono de descuento de 300 mil pesos la moto la Neo tiene un precio especial de 3 millones 590 mil pesos solamente en ese trasnochón y la Honda Click una moto señoritera como le decimos tiene un bono en papeles de 300 mil pesos en todas las sedes de Honda Supermotos de Santander en Florida Blanca en Piedecuesta usted también puede seguir mirar las promociones en Facebook en Twitter en Youtube y en Instagram para que usted vea cuáles son las promociones que tiene el trasnochón de Honda motos trasnochón y rematón también además seguimos en impacto esta mujer borracha que les pasé anoche ahora aquí está más específica la noticia escuchen como ofende a los policías porque su yernito la belleza de yernito sacó el carro de la compraventa un carro que no era de él sino de una señora que lo puso lo dejó en consignación que ataque ustedes los carros en consignación una compraventa que queda por ahí por la carrera 20 al lado de la fiscalía detrás de la fiscalía antes de llegar a la quebrada seca donde hay varias compraventas una compraventa de esas llevó el carro de a y resulta que lo sacó y nada menos que se puso a ver con la sogra de ginchos y vea esta vida tan grosera como ofendía a los policías este video registra el momento en que una mujer ofendida por la detención de una persona que minutos antes había estrellado su vehículo sobre un poste de energía insulta a varios uniformados que llegaron al lugar es una mentira pura mentira si no tienen para tragar digan les damos plata pero todos sus policías son corruptos todas una mano hay corruptos al parecer por lo que se puede observar en el video el conductor del vehículo se encontraba en estado de alicoramiento ante lo cual fue requerido por la autoridad para responder por este hecho nunca me digan nunca me digan nunca nunca me digan o sea lo que yo digo es la verdad no eres mi cebolla si yo algún día me diga he tenido un parte por la academia o por algo quítenme la célula la mujer que acompañaba al conductor se vino lanza en ristre contra las autoridades ofendiendo con palabras fuertes de otra parte en este video se puede ver que ya se volvió costumbre el recorrido de cientos de motociclistas por las calles de Bucaramanga en horas nocturnas los conductores que marchan en grupos grandes acostumbran a violar las normas de tránsito ante la mirada inocente de las autoridades pero las autoridades este viernes y este jueves y a partir de esta semana les tienen escuadrón antidisturbio les tienen sijín les tienen policía de vigilancia les tienen tanquetas les tienen grúas les tienen de todo porque tienen un acuerdo con la alcaldía de dirección de tránsito y policía para darle duro a toda esa banda de añeros que salen a hacer de la suya violando todas las normas de tránsito en la perfumería uy yo quiero el rico esta semana en este diciembre entonces el domingo va a estar abierta la perfumería desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde en la calle 33 26 94 va a estar espectacular por eso si usted no quiere seguir oliendo a zorro viejo oliendo a perro sudado entonces mejor vaya compre un buen perfume y si no quiere que su mujer tampoco huela maluco o que quiera huela bien rico que lo seduzca con un buen perfume pues vaya a la perfumería calle 33 26 94 estas son las imágenes de la perfumería para que no se confundan porque muchos vecinos que venden otras cosas por ahí que no se sabe si es que usted queda oliendo a muerto o nada porque pronto le meten un perfume muy maluco entonces dicen que son de los mismos no señor no se confunda es la perfumería de químicos y sabores 632 35 13 en donde queda en la calle 35 perdón calle 33 26 94 junto al semáforo de la 27 seguimos en San Gil cuatro integrantes de la banda los niches que fueron ratas o que son reconsumados ratas que prestaban armas que alquilaban motos para sicariar para robar que vendían droga aceptaron los cargos y dijeron si nosotros somos esas ratas miserables que usted dice señor juez mentiras cuatro integrantes de la banda los niches entre ellos un menor de edad aceptaron su responsabilidad por el delito de fabricación tráfico y porte de estupefacientes imputados por la fiscalía ante un juez con función de control de garantías de acuerdo con la investigación esta banda tenía injerencia en el sector de los barrios centro San Antonio La Cruz y Villa Olímpica en donde vendían droga al menudeo tres de los capturados por el CTI fueron recluidos en centro carcelario y un menor de edad fue trasladado a hogares Claret de Piedecuesta para cumplir con la medida de internación impuesta igualmente este 2 de diciembre un juez con función de control de garantías dictó media de aseguramiento en contra de tres presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada El Calvo dedicada al tráfico porte y fabricación de estupefacientes esta banda operaba en los barrios centro San Antonio La Cruz y el sector conocido como Villa Olímpica en donde cada integrante de la banda comercializaba alrededor de 20 dosis diarias para un mensual de 600 dosis de bazuco las cuales vendían a los consumidores a 5 mil pesos dos de los asegurados capturados por funcionarios del cuerpo técnico de investigación CTI fueron recluidos en centro carcelario y un tercero trasladado a su domicilio Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte usted no puede dormir mal en este diciembre tienen que dormir bien por eso vaya a Espuma Santander denueve sus sueños en colchones Espuma Santander el 50% de descuento si usted compra los muebles los mielos sofás las almohadas bueno lo que usted quiera en Espuma Santander denueve los sueños la mitad le vale la mitad de precio le vale la mercancía centro comercial la Florida en Cañaveral local 315 también en la calle 36 con 25 calle 36 con 24 calle 48 con 35 y en el kilómetro 2 en la fábrica de Espuma Santander en la vía al mar seguimos en impacto estas viejas son acusadas por la policía una está embarazada no respeta el hecho de estar embarazada y otra uy por favor no golpea allá y otra es la al parecer la mamá de uno de los de esos ratas que venden vicio cuando los policialos fueron a capturar se fueron a esconderse detrás de la anagua de la mamá son cobardes y detrás de la anagua de la mamá porque lo está protegiendo están impidiendo el procedimiento policial ahí le gritaba a ese tipo cualquier cosa son cobardes todos los ratas aún así espere que los policías ahora lo cojan un informado de civil y le den una tandita para que aprendan a respetar y a estas viejas también deberían darle fuete por esos rabos miserables esta es la que le guarda el vicio esta es la que le guarda el vicio mire y esta es la excusa que porque está embarazada a cubrir al otro vea bocón detrás de la anagua cierto pero lo cojo solito y vea se caga se orina cierto ay toque la foto tomela sapo 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 vea como insulta a la policía mire mire como es de grosera señora no sea grosera no insulte yo tengo muchos testigos que conmigo que yo vendía 20 ¿no? ¿ustedes de certeza ahí está aquí? no deja proceder los estudios y los procedimientos policiales vea son unas alcahuetas mire los que salen a encubrir a los bandidos mire 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 no deja proceder a todos los viciosos de acá se va a conducir a un vicioso a un generado acá y mire igual palabras de bandido igual palabras de bandido y cobarde detrás de las nahuas también vea lo cojo arriba solito tranquilo que un día nos vemos tranquilo bien por esos policías pero por favor cuando vayan a hacer ese procedimiento acá se acompañan de mujeres policías bien de una negra bien grandota que le den duro a esas viejas en la jeta también y a esos tipos que son groseros y ese nahuado cobarde que sale a tirarle piedras a la policía mire a ofenderlos y las mujeres son las que lo defienden eso es muy rata muy cobarde por eso yo le recomiendo a los policías que ojalá salgan y cuando vayan le den a los vecinos que se impidan el procedimiento judicial y los judicialicen lo metan a todos a la cárcel por el delito de cohecho por concusión o sea por complicidad por ser cómplices de los ratas venga 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 pero venga venga por plaz chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga por plaz papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en esta navidad tú puedes reducir el número de accidentes de tránsito antes de poner en riesgo tu seguridad piénsalo motociclista por ti por mi transito con sentido vial mantén vigente el SOAT y revisión técnico mecánica usa el chaleco y casco reglamentario no excedas los límites de velocidad por seguridad conserva la distancia y no realices maniobras en la vía si vas a tomar no manejes esta campaña es liderada por la mesa sectorial de motocicletas de Fenaico Santander pizzerías gollo 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 te esperamos en pizzerías gollo en la calle 16 número 2742 San Alonso frente al Sena y en la carrera 19 número 1475 San Francisco los mejores sabores los encuentras aquí en pizzerías gollo la especialidad de la casa es la choripizza la choripizza única y original creada por Andrea Naya te esperamos en pizzerías gollo seguimos en impacto saludo motero un tubo roto esta mañana a la 1 y 30 de la mañana en la carrera 33 con 56 produjo el hundimiento de la vía y que muchos barrios se quedaran sin agua los del sur de la ciudad especialmente algunos de Florida Blanca algunos de Girón y algunos barrios de Bucaramanga especialmente en la ciudadela se están quedando sin agua por la capacidad de almacenamiento de los tanques Bucaramanga despertó sin agua pues un tubo de 24 pulgadas que surte a 5 tanques encargados de distribuir el líquido a la zona occidental de 3 municipios del área metropolitana se rompió generó un hundimiento sobre la carrera 33 afectando el tráfico sentido sur-norte periódicamente los barrios se están quedando sin agua por la capacidad de almacenamiento de los tanques el primer sector que quedó sin una gota fue Real de Minas y todas las urbanizaciones aledañas la parte baja del anillo vial y un 50% del municipio de Girón también se vio afectado Provenza, Diamante y todos los barrios vecinos no tienen agua desde las 10 de la mañana según el acueducto metropolitano de Bucaramanga uno de los tanques más grandes es el de Cañaveral que aguantará al menos hasta esta tarde donde se prevé quedará sin líquido en horas cercanas a las 12 en punto desde muy temprano funcionarios del acueducto trabajan para reparar este tubo que se espera esté listo a las 10 de la noche seguimos en impacto el defensor de la familia del transporte saludos a comillas rápidas el monocuco que está en la sintonía en la avenida Eduardo Santos antes de llegar al estadio saludo también para mi amigo Chunga que está en la sintonía en este momento muchas gracias un hermanazo un gran amigo un fue patrocinador de impacto también para que lo sepa aunque le duela la cobarde envidia seguimos veamos como es que en este parte primero vamos con manejar los seguros obligatorios de accidentes de tránsito voy a comprarlos allá en seguros manejar 683-2500 el PBX para que usted lo compre en Pidecuesta Girón, Florida Blanca Lebrija en Soas Manejar 683-2500 este par de ratas mire usted todo el video que le voy a mostrar fíjense que están hablando por celular para distraer a las vendedoras uno la llama la señora se hace afuera se sale y cuando se sale el tipo que confiadamente cree uno que es una persona de bien que está comprando que es un cliente y lleva para distraer lleva esa bolsita y lleva esa cosita negra esas cosas después las colocan sobre los objetos si se hacen el que los retiran pero realmente lo que están haciendo es robar pero mire como roban si quiere adelante ve un poquitico el video Jair porque veamos como la señora está en la caja allá la señora se sale de su roto ya entró el rata de camisa azul para que ustedes lo vean y mire el otro rata ya vio ya pisteó el teléfono y le mete la mano y se roba algo pero no contento el de camisa azul con blanco que es otro rata cómplice de este que se hace que hablan por celular mire lo que está haciendo está distrayendo está cantándole la zona al otro rata el otro rata vea robó algo allá lo echó a la bolsa miró que más había y póngale cuidado lo que va a hacer la señora muy confiada dejó la puerta abierta el rata le dice al otro métase y métase métase rapidito que la cucha está allá yo la distraigo y el tipo entra abre la puerta se mete se agacha y sigue sacando cosas allá no sean confiados en esta navidad por eso es bueno que usted compre las cámaras de seguridad porque con estas cámaras y estos videos se puede judicializar a los ratas se le puede entregar a la autoridad para que los capturen y tengan suficiente material probatorio y no los dejen salir a estos ratas miserables estos tipos ya han robado varios negocios de Bucarabanga por eso compre las cámaras en las cámaras y alarmas en Bucacentro tercer piso y también en el centro comercial Gratamira seguimos en impacto defensor de la familia de transporte saludo motero para todos los taxistas mis amigos los buenos taxistas que están en la sintonía aquí que caro Hermes Torres Jonathan Hernández Silva también para Raúl Morales de Tachi 204 para Bruno Tolosa en Tachi Bucarica Miguel Sepúlveda Oscar Afanador taxistas a mi amigo Copetran el chiqui que está en la sintonía conductor de Copetran a Fernando Celis Elis Silva John Navas y Gerson Raquel que son taxistas de Bucaramanga lo mismo para Elis Silva en Sanquil un hombre ferrollado por un vehículo el conductor miscelable ratas de esos son asquerosos delincuentes que hay que cogerlo y acabar el carro o la moto lo que sea cuando dejan a una persona atropellada herida y son cobardes y corren como los delincuentes en lo relacionado con emergencias atendidas por unidades del cuerpo de bomberos voluntarios de San Gil durante las últimas horas se reportaron varios accidentes de tránsito uno de ellos ocurrido el pasado sábado 3 de diciembre hacia las 9 y 30 de la noche en la carrera 11 con calle 15 allí según manifestaron testigos un hombre fue arrollado por un vehículo el cual después de cometer el hecho se dio a la fuga dejando sobre el pavimento al señor expedito solano cuadros de 49 años de edad quien presentó varias lesiones dentro de ellas laceraciones en su rostro y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo un ciudadano un ciudadano que según la misma comunidad se desconocen las causas al parecer fue arrollado por un vehículo fantasma como lo informé y dentro del parte médico sufrió algunas heridas en el rostro y contusiones otro de los hechos sucedió el domingo 4 de diciembre aproximadamente siendo las 4 y 50 de la mañana esto sobre la vía nacional sector de la estación de servicio Los Olivos allí una motocicleta Yamaha conducida por Jonathan Hernández Bayona quien se movilizaba en sentido Bucaramanga Socorro colisionó aparatosamente contra el costado de un vehículo Chevrolet tipo buceta de placas DAV022 la cual venía desde Tunja Boyacá con destino a Santa Marta con 7 ocupantes nosotros veníamos manejando trabajando bien tranquilos necesitamos de pronto un baño entonces paramos acá en la bomba entramos acá a la bomba a descansar un poquito y a utilizar pronto un baño y en el momento fue que cuando ya habíamos ingresado pasado al carril para ingresar a la bomba sentimos un golpe de un señor en una moto sin luz sin casco bueno no sé un borracho que iba ahí y nos acaba de hay una niña herida mi hija y el carro dañado nos acaba de dañar el viaje un borracho irresponsable que en este país creo que hay muchos bueno por eso hay que darle duro a los borrachos a los motociclistas yo quiero ver policías de tránsito y agentes de tránsito los viernes y los sábados en las esquinas haciéndole cacería en las bebederos de las esquinas de barrio y en las tiendas de barrio en el centro de Bucaramanga y en otros sectores conductores de taxis de automóviles y de vehículos motocicletas que salen borrachos y se suben conduciendo para que los partan y les quiten los carros y los manden un buen tiempo yo quiero ver a esa gente porque no quiero ver atropellados por culpa de estos miserables señoras y señores Jair Coronado en el máster de emisión y José Verázquez Pereira les deseamos una feliz y bendecida noche en el señor saludo motero dos al pecho y uno arriba aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira